hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil ibrahim seyhan y melissa doniel la pareja que impresiona por su armonía son invitados al programa de hakan jens halil ibrahim seyhan y melissa doniel una de las parejas más populares de turquía se encuentran entre los nombres más comentados en el mundo de las revistas últimamente esta vez la pareja es invitada al programa de hakan jens para una conversación sincera la unión de ambos atrae la atención tanto de los jóvenes como del mundo de las revistas de que hablará en el programa y compartirá sobre su vida amorosa esta pareja conocida por su armonía halil ibrahim seyhan y melissa doniel son conocidos como una pareja armoniosa desde su nueva serie de televisión kirly sepetti además de ser actores exitosos ambos llaman la atención por sus personalidades ambos nombres continúan fascinando a sus seguidores con los momentos sinceros que comparten en las plataformas de redes sociales esta armonía los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo de las revistas la entrevista con halil ibrahim seyhan y melissa doniel en el programa de hakan jens será un encuentro que el público espera con gran curiosidad se espera que la pareja haga declaraciones sinceras sobre su amor mutuo como se conocieron los secretos de su relación y los recuerdos especiales que pasaron juntos también brindará la oportunidad de conocer información actualizada sobre las carreras y proyectos de la pareja por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia la vida amorosa de halil ibrahim seyhan y melissa doniel es fuente de inspiración entre los jóvenes por ello las declaraciones de la pareja en el programa pueden servir como guía sobre cómo se vive y se sostiene el amor además los espectadores tendrán la oportunidad de conocer más de cerca la vida privada de la pareja a través de esta conversación entretención íntima jalee ibrahim seyhan y melissa doniel siguen siendo el centro de atención del mundo de las revistas con su sincera entrevista en el programa de jakan jens esta conversación especial sobre la armonía el amor y las carreras de la pareja parece inspirar a la audiencia. Además, las declaraciones que darán Jalil y Melisa en el programa podrán ofrecer a la audiencia nuevas perspectivas sobre temas de amor y relaciones, por lo que parece que esta esperada entrevista dará que hablar por mucho tiempo. Hakan Hens, conocido como uno de los nombres más importantes del mundo de las revistas, presionó el botón para presentar en su programa a Jalil Ibrahim Zeyhan y Melisa Doniel. Una de las parejas más notables de los últimos tiempos. Esta pareja, que recibió gran admiración como socios en las redes sociales, se reúne para una conversación sincera en el programa de Hakan Hens. La razón por la que el dúo fue invitado a esta entrevista es que son una de las parejas más queridas y populares en las redes sociales. Jalil Ibrahim Zeyhan y Melisa Doniel llegaron a millones de seguidores con los momentos sinceros y entretenidos que compartieron en las plataformas de redes sociales. El dúo ha creado una gran base de seguidores entre los jóvenes con su armonía y sinceridad mutua. Tanto sus cuentas individuales como el contenido que compartían juntos atrajeron la atención de la audiencia y los convirtieron en los favoritos en las redes sociales. En el programa de Hakan Hens, Jalil Ibrahim Zeyhan y Melisa Doniel hablarán sobre los secretos de su relación y su amor. El dúo compartirá con la audiencia como se conocieron los recuerdos especiales que pasaron juntos, los proyectos que compartieron y sus planes para el futuro. También se espera que hagan declaraciones sinceras sobre cómo comenzó su amor y cómo. Continúa. Jalil Ibrahim Zeyhan y Melisa Doniel parecen ser una fuente de inspiración sobre el amor y la unión entre los jóvenes. El programa de Hakan Hens puede ayudar a los jóvenes a aprender más sobre las relaciones. Y el amor con las explicaciones que dará esta pareja sobre su relación. Además, los detalles que la pareja compartirá sobre sus carreras pueden ser una fuente de inspiración para los espectadores. La participación de Jalil Ibrahim Zeyhan y Melisa Doniel en el programa de Hakan Hens genera entusiasmo por una entrevista sincera a una de las parejas más queridas en las redes sociales. Esta conversación exclusivas. Esta conversación exclusiva ofrecerá a los espectadores la oportunidad de aprender más. sobre la relación, las carreras y la vida de esta querida pareja. Se espera que el programa de Hakan Hens despierte gran interés entre los jóvenes y en el mundo de las revistas. Parece que se seguirá hablando y siguiendo esta entrevista durante mucho tiempo. Especialmente la vida amorosa del guapo actor Jalil Ibrahim Zeyhan y sus pensamientos sobre el amor son muy curiosos. Sus fans tienen mucha curiosidad por las confesiones que hará sobre este tema. Es también una cuestión de curiosidad que responderá Hakan Hens a esa importante pregunta. ¿Qué ha hecho hasta ahora a todos sus invitados? Como sabes, todo actor invitado en Hakan Hens tiene que responder a la pregunta ¿Por qué terminaron tus relaciones pasadas y no te casaste? Al responder a esta pregunta, Jalil Ibrahim Zeyhan arrojará luz sobre su relación con Sila Turkoglu. El apuesto actor Jalil Ibrahim Zeyhan está a punto de firmar una entrevista que el mundo de las revistas estaba esperando con impaciencia. Se espera que Zeyhan, quien participará en el programa de Hakan Hens, haga declaraciones importantes sobre su vida amorosa y sus relaciones pasadas. Es motivo de gran curiosidad como responderá a las preguntas, especialmente sobre su relación pasada con Sila Turkoglu. La famosa pregunta que Hakan Hens hace a todos los invitados se le hará esta vez a Jalil Ibrahim Zeyhan ¿Por qué terminaron tus relaciones pasadas y no te casaste? Jalil Ibrahim Zeyhan es un nombre que llama la atención tanto por su actuación como por su apariencia a pesar de su corta edad. Su vida amorosa y sus pensamientos sobre el amor son seguidos con gran interés por sus fans y el mundo de las revistas. Se espera que Zeyhan haga confesiones sinceras sobre el amor en el programa. También estamos ansiosos por ver que aprendemos sobre su relación. Se esperan con gran curiosidad las declaraciones de Jalil Ibrahim Zeyhan, especialmente sobre su relación pasada con Sila Turkoglu. Los motivos de la separación de la pareja y los detalles sobre su relación fueron temas que ocuparon la agenda de la revista durante mucho tiempo. Su respuesta a esta pregunta proporcionará más información sobre la vida amorosa de Zeyhan y sus relaciones pasadas y arrojará luz sobre el período que vivió con Sila Turkoglu. Hakan Jens pregunta a todos los invitados por qué terminaron sus relaciones pasadas y no se casaron. Es famoso por su pregunta. Esta pregunta ha dado lugar a importantes explicaciones sobre las relaciones pasadas y la vida amorosa de las celebridades. El público espera con gran curiosidad cómo responderá Jalil Ibrahim Zeyhan a esta pregunta. Parece que la participación de Jalil Ibrahim Zeyhan en el programa de Hakan Jens incluirá declaraciones muy esperadas sobre su vida amorosa y su relación pasada. El famoso actor acercará al público a él haciendo declaraciones sinceras sobre sus pensamientos sobre el amor, las relaciones y su vida privada. Esta entrevista especial seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas y entre los jóvenes durante mucho tiempo. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.